El número de hipotecas no desciende en Canarias y en Porto Aventura una de las razones es por la falta de oferta. No hay oferta suficiente. Como no hay oferta suficiente, sigue habiendo demanda y sigue habiendo hipoteca. Nosotros incluso hace poquito que estábamos con una promoción aquí en Puerto, si hubiéramos tenido 30 o 40 viviendas en Puerto Rosario se hubieran vendido en una semana. Precisamente Puerto del Rosario tiene una de las demandas más altas. El perfil del contratante, personas que vienen a trabajar a la isla majorera. Lógicamente hay algo más nacional que extranjero. Personas que vienen de fuera a trabajar, que a lo mejor llevan un tiempo estando alquiler o no hay alquiler y directamente van a comprar. Porque les sale rentable la hipoteca y hay entidades que todavía tienen buenas condiciones. Localización que cambia cuando hablamos de vacacional. Si tú lo que quieres son vacaciones, pues vas a ir a las zonas turísticas. En este caso lo más demandado es en la zona norte. En cuanto a si es buen momento o no para comprar. Si es lo que tú necesitas y lo que tú tienes, es buen momento siempre. Hoy, mañana o pasado. Eso ya... Durante el mes de junio el número de hipotecas creció en Canarias un 5,4% con respecto a 2022.